Cuando miramos al pasado y vemos sus expresiones artísticas, entendemos el pensamiento de ese tiempo. ¿Qué vemos en las expresiones artísticas de hoy? ¿Esto le interesa? Quédese. Esto es Cristal Contra Concreto y siempre es un placer recibirles. ¿Qué vemos hoy en las expresiones artísticas en cuanto a la manera en cómo nos relacionamos entre personas de diversos géneros, maestra? Uy, pues creo que, a ver, te puedo hablar específicamente de la Ciudad de México y te quisiera hablar específicamente de la Ciudad de México porque me parece que es el crisol de crisoles. Y es un poquito un lugar común decir, es un crisol de cultura. México es un crisol. Es el Nueva York, es la París, es las Américas, pero sí. Pero sí, pero no. Es decir, sí, pero no, porque me parece que Latinoamérica se cuece aparte. Correcto. Y que tendríamos que empezar a entender, no empezar, me parece que ya se ha empezado y se ha teorizado mucho, pero artísticamente me parece que se tiene que teorizar más y ensalzar más. De cómo se construye estética desde América Latina. Y si me permiten, desde la capital cultural de América Latina, que es la Ciudad de México. Por favor. Porque ahí hay una construcción de estéticas apabullente. Y que permea finalmente a todo el continente. Y que permea a todo el continente. Y que me parece que además estamos en esa transición o en esa discusión pública sobre la soberanía narrativa. Es decir, en donde nos estamos narrando como somos y como decimos que nos tenemos que narrar. O como decimos o estamos acostumbrados a narrarnos o representarnos los unos a los otros. O como estamos. Ajá. Pero por ejemplo, por ponerme muy esquemática y permítanme el esquema. La narrativa norteamericana de pronto tiene muchos cajoncitos. Sí. Tienes a personajes arquetípicos de una manera. Por ejemplo, si narramos los arquetipos de la diversidad sexual específicamente en las mujeres, tienes a la BOTCH, tienes a la FEM, tienes a... ¿Me explico? Sí. Y hay como diversos tipos. Si tú ves cualquier serie, cualquier película, los personajes entran en esos arquetipos. Esos arquetipos funcionan para nosotros. Sí, pero no. Es decir, funcionan en tanto que los hemos visto y entonces de pronto reproducimos un poquito, pero... Emulamos como permea el cine norteamericano a la cultura mundial, pues. Exacto. Pero le sumas Miscalco y entonces ya quién sabe qué te da. Pues sí, pues. O le sumas Xochimilco y quién sabe qué te da. O le sumas Iztapalapa. Además, le sumas un cachito Iztapalapa y quién sabe qué te da. Le sumas otro cachito Iztapalapa y quién sabe qué te da. Exacto. Más la migración que tenemos de los estados aquí a Ciudad de México. Exacto. Entonces, de pronto, claro, hemos padecido, y desde mi perspectiva es un cierto padecimiento, una narrativa sobre la Ciudad de México que se ubica en dos barrios. Pero en los últimos años hemos visto unas otras narrativas que dicen, ah, caray, eso también es la Ciudad de México. Ya no estamos en el gueto chic de Amores Perros. Ya no estamos en el gueto chic de Amores Perros y es mucho más interesante. Oiga usted, pero déjeme decirle a nuestro público quién nos acompaña el día de hoy. Está, por supuesto, Ana Francis Moore, quien es líder social, escritora, directora de escena, artista multidisciplinaria, fundadora de las Reinas Chulas, por Dios, cofundadora de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, la Asociación Nacional de Dirección Escénica y la Red Nacional de Espacios Independientes de la Ciudad de México. ganó el premio Omecihuatlí, es licenciada en artes escénicas por la Universidad de Guadalajara y especialista en teatro, género, derechos humanos y construcción de paz. Y actualmente te estás especializando en teología. Así es. Maestra. Pero a ver, en todo este crisol de visibilidades que tiene la ciudad, la cultura y los productos culturales de la Ciudad de México, que no son necesariamente la misma cosa, ¿cómo se relacionan unos con otros? Sobre todo las otredades, lo que no es justamente hombre blanco hegemónico heterosexual con el resto de la banda. Justo hay que discutir a qué entendemos por hegemonía, es decir, si cerca del 90% de la población no es blanca, entonces, ¿por qué las personas blancas estamos sobrerepresentadas? Ese sería, digamos, el primer cuestionamiento. ¿Y un cuestionamiento desde este privilegio de usted y mío? Desde esta circunstancia, porque claro, cuando ya una viene haciendo de la diversidad sexual, pues el privilegio se borra un poquito. Se nos empieza a difuminar, ¿no? En fin, pero vale la pena pensarle, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos y cómo nos relacionamos mientras vamos transitando el día? Es decir, tú sales de tu casa y no vuelves hasta quién sé qué horas, me explico, y la mayor parte del día la pasas en la calle trabajando y transitando, que los tránsitos también son bien importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo te relacionas con la otra edad en el transporte público, en el tráfico, etcétera? ¿Cómo te relacionas con la otra edad en tu ámbito de trabajo, etcétera? ¿Y cuántas identidades, con cuántas identidades vas conviviendo? Si tú te pones de ociosa, como soy yo de repente, a escuchar los acentos de las personas con las que trabajas, vas a de pronto distinguir, ah, este es como de la Gustavo Amadero, ah, este acento es como más de Escapotzalco, porque son distintos acentos. Eres como Henry Higgins, de mi bella dama, pero de la Ciudad de México. La verdad, sí, la experiencia en el Congreso de la Ciudad de México justo me permitió como poner mucha atención en eso, sobre todo por mis compañeros y compañeras de bancada, que en efecto son de arraigo popular y de sus propias alcaldías, y entonces hay diferencias musicales en los acentos que son deliciosas. También, otra vez, todo eso está atravesado por cuestiones de clase, de educación, de accesos, etcétera, y cómo eso está atravesado. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con la otra edad? Ojalá sea desde la curiosidad, porque la verdad es que es interesantísimo. Claro, y no desde la agresión. Y aquí te quiero hacer una pregunta que nos hicieron mucho en línea. Remitiéndonos, ya que tú lo especificas, a la producción cultural y artística, a la Ciudad de México, ¿existe una agenda de género, como se le está denominando en redes sociales? Bueno, me parece que hay una identidad de género en la Ciudad de México que es muy importante. ¿Cómo harías el distinto? Pues porque esta ciudad alberga uno de los movimientos feministas más importantes del mundo, sin duda de los más importantes de la región latinoamericana y uno de los más potentes y visibles del país, sin demeritar a los de los otros estados, pero este es muy visible y muy masivo. Es un movimiento feminista que incluso le ha cambiado la agenda al presidente, a un presidente al que no le ha cambiado la agenda ni a Estados Unidos, ¿me explicó? Pero el movimiento feminista mexicano y particularmente de la Ciudad de México, sí. Entonces, a ver, esta ciudad es feminista. Fin. ¿Me explico? Entonces, claro que hay una agenda de género porque la ciudad es feminista, hay una agenda de izquierda porque la ciudad es mayoritariamente de izquierda. Hay una agenda de muchos movimientos sociales porque si tú revisas la historia de esta ciudad, es una suma también de un montón de movimientos sociales. Y que además, distinguir izquierda de partidismos, no por otra cosa sino obsesión, porque el pensamiento de izquierda no lo tiene en reserva nadie. No, no, no. Tiene que ver con buscar un asunto de mejoramiento y de equidad social. De mejoramiento y de equidad. ¿Y a qué nos referimos con equidad? Es decir, la equidad reconoce las diferencias desde donde empezamos, ¿no? Claro. Por eso tienes en esta ciudad que el transporte público es el más barato del país. Claro. Porque se reconoce la inequidad. Y entonces, en ese sentido, es como el programa social más grande que existe. Es el subsidio, o sea, cada persona que se sube al metro es como si a cada persona le dirás 10 pesos de ese tamaño es el subsidio. Claro. A diferencia de otros países. Y de otras ciudades del país. Correcto. Ahora, regresando. Usted regrese, mamá. Yo le jalo la correa para que regrese. Porque justamente en esta agenda de género, en esta ciudad feminista, y que además eso genera tanta ámpula, porque además hay, de entrada históricamente, como seres humanos, resistencia al cambio, ¿no? Sí podemos hablar de que los productos culturales, los productos artísticos, llegan a cambiar los paradigmas de comportamiento social. Sí, me parece que sí. Ahora, habría que ver la visibilidad de los productos, llamémosle productos culturales y no nos peleamos con el nombre por ahorita. Sí, y no habla de menos. Y otro día disertamos si es un nombre adecuado o no. Correcto. Pero, pensando en los productos culturales de la ciudad, habría que preguntarse quién los ve y para qué y desde dónde. Es decir, los productos culturales de Milpalta, es muy probable que quienes los vean sean las personas de Milpalta y nos los perdamos el resto de la ciudad y ya no digamos el resto del país y el resto del mundo. Por el tipo de relación. Claro. Es decir, ahí para hacer cultura, una de las, digamos, como de las reglas es un asunto comunitario, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Hay autoridades comunitarias, la tierra tiene otra regulación, etcétera. Sí. Las tradiciones, etcétera. Pero, de pronto, si tú pones ahí un concierto de lo que quieras con la orquesta sinfónica y tal, perfectamente lo ven, etcétera, ¿no? Entonces, esos productos culturales, ¿cómo los mides desde un ojo en donde, si no llega al mainstream, no existe? Exacto. Que esa es justo una de las particularidades interesantes de la Ciudad de México. Es decir, hay un mainstream, ok, hay un mainstream que tiene relación con el mundo. Y que tiene que ver con el centro geográfico de la ciudad. Que tiene que ver con el centro geográfico de la ciudad, no necesariamente es lo más interesante. No. Seguro que es lo más visto, ¿no? Pero no necesariamente es lo más interesante y no es lo más identitario tampoco de la ciudad, ¿no? Ok. Y volvemos a este punto que decíamos, este, el lado chic, ¿cómo lo nombraste? El ghetto chic. El ghetto chic, pues no es lo más interesante. No. Esa cosa de meterle el filtro este amarillo verdoso y entonces ya. Sí, no. Y ubicarte en la condesa, no. Sí, no. O sea. Ahora, me gustaría que aclaramos el término de productos culturales, además, en función de que estemos en la misma frecuencia con los televidentes. Es que no solo implica películas, obras de teatro, obra literaria, plástica, danza, sino que implica también espacios de educación artística. Sí, sí. Talleres comunitarios. Un producto cultural va mucho más allá solamente de lo que vemos en los medios. Es que fíjate que es interesante pensar que es un producto cultural. Porque a mí me gusta pensar que la cultura es como tus pulmones o tu corazón y tus riñones. Es decir, es vital. Sin cultura no sobrevives. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nos agarran a usted y a mí, maestro, y nos dejan encueraditos en el desierto de los leones, así, en medio del bosque, y de repente vino la amenaza zombi, se acabó la humanidad y solo estamos usted y yo, vamos a tener que inventar cultura para sobrevivir. Es decir, vamos a tener que buscar con qué vestirnos, qué alimentarnos, etcétera, las primeras dos semanas. Cómo camuflajearnos. Cómo camuflajearnos, etcétera. Y vamos a tener que empezarnos a inventar historias entre usted y yo para ver qué mundo estamos construyendo. Y a lo mejor nos encontramos otros ocho atorados en la marquesa, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a juntar y a lo mejor nos autonombramos para definirnos y ver qué hacemos con los otros 16 que están en Xochimilco o en el bosque de Tlalpa. Es la secretaria de la Chinampa. Exacto. Entonces nosotros somos quienes, me explico, y ahí ya estamos construyendo cultura y seguimos construyendo cultura para sobrevivir. Así de importante es la cultura, como tu corazón, tus pulmones o tu riñón. En ese sentido, quiero entonces cerrar con una pregunta para nuestra audiencia, para que se queden con nosotros en el siguiente bloque. ¿Por qué entonces, por ejemplo, cuando vemos a gente siendo tan importante, tan orgánica y vital a la cultura, vemos gente manifestándose beligerantemente porque hay muchas razones de enojo social, decimos, esos no son los modos, pero sin embargo, al ver, por ejemplo, en redes sociales una protesta desde las artes de manera pacífica, la ridiculizamos. Si usted quiere saberlo, regresamos con Ana Francis Moore para que nos diga lo que piensa al respecto. Estamos de vuelta en Cristal Contra Concreto con Ana Francis Moore, creadora escénica y líder social. Pero qué bonito se siente. Suena bonita. Suena bonita. Y regresando al punto de este fenómeno que vimos en algunos videos virales en redes sociales. En la opinión popular, fuera del sector justamente intelectual y cultural, ¿se toma en serio a los artistas como factores de cambio político y social en su trabajo? Yo creo que si le preguntas a casi cualquier hijo de vecino a esa pregunta, probablemente te diga que no, pero en la realidad me parece que sí. Y te pongo un ejemplo muy claro, Las Tesis de Chile, este performance que hicieron esta agrupación que se llama Las Tesis, de El Violador Eres Tú, que le dio la vuelta al mundo el video de ellas, pero además le dio la vuelta al mundo la coreografía y se hizo en todo el mundo. Y luego incluso la canción se quedó, yo me la encontré en un mercadito de San Miguel de Allende, creo, en diciembre, así ya sabes, el paseo de la vacación. Y en el mercadito, en esta tienda de discos que te venden mixes, estaba un mix de El Violador Eres Tú, puchis, puchis, dije no manches, esto ya trascendió y permeó. Claro. Y eso es una obra artística de un grupo de activistas, artistas, artistas, activistas. ¿Cómo se llaman ellas? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Y probablemente mucha gente no sepa qué se llaman Las Tesis, etcétera, pero permeó y transformó. Y habría que entonces distinguir entre artista y celebridad. Sin duda, no, no, sin duda. Celebridad es otra cosa. Exacto. Hay celebridades de todo, todo bien. Y que pueden o no tener credibilidad en uno u otro sentido. Pueden o no tener, o tienen una credibilidad más o menos arrendada, ¿no? Gaja. Todo bien. A disposición. Cada quien arrienda lo que puede arriendar, arrendar, ¿no? Y arriendar. Y ponerle rienda. Y arriar también. Así es. Entonces, pero me parece distinto. Y a mí me gustaría justamente preguntarte esto, que ¿cómo podemos lograr empezar a cambiar esta percepción, creo yo, como agentes culturales, de que lo artístico, por eso intenté hacer un poco el distinto entre el producto cultural y lo artístico, porque de repente es algo muy abstracto, de que es algo exclusivamente entretenimiento y de que es exclusivamente frivolidad, sino que incluso en un fenómeno, por ejemplo, como ahora que están relanzando la segunda parte de Betty la Fea, ¿no? Pues es que me parece que hay que hacerlo accesible y quitarle la mamila. Es decir, ¿por qué la gente piensa que el arte es inalcanzable y mamila? Porque el arte es inalcanzable y mamila. Es decir, pues sí, pues, ¿no? Pues sí, coge uno de esa pata. ¿Cómo le vamos quitando lo inalcanzable y lo mamila? ¿Eso quiere decir transformar el producto cultural? Volviendo a usar la frase, no necesariamente. Sin duda quiere decir cuestionarnos. Claro. Es decir, ¿qué historias estamos construyendo y para qué? Pensando en historias, que es lo mío. Claro, claro. Es decir, ¿qué películas estamos haciendo y para qué? Claro. Se están haciendo ahora unas muy interesantes, pero venimos de muchos años de la película en donde mató la violola y enterróla con una pistola. Claro. Y una se pregunta, ¿para qué? Es decir, ¿para seguir construyendo que este es el estado de las cosas inamovible? Es que esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Qué piensas tú de la representación y de la normalización de estas violencias desde la producción artística? A mí me parece que hay que cuestionarlas, pues, ¿no? Exacto. Y me parece que hay que provocar y, digamos, y detonar unas otras narrativas y unas otras preguntas. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Hay una estrategia fantástica en la Ciudad de México a partir de la alerta contra la violencia de género. Se desata toda una estrategia, ¿no? Que eventualmente llega y aterriza en asterisco 765, que es esta línea telefónica en donde cualquier mujer puede hablar y recibe ayuda de inmediato y ayuda especializada. Repítenoslo, por favor. No es la meta de este programa, pero repítelo, por favor. Asterisco 765, tú marcas al teléfono en la Ciudad de México. Pronto será nacional, porque es una estrategia que inicia con la doctora Sheinbaum. Entonces, será nacional, pero marcas asterisco 765 y te atienden. Ya sea que te atiendan de contestarte si lo que estás viviendo es violencia o no. Es decir, puedes hablar y decir, híjole, es que mi novio me está pidiendo que le dé la clave del Face. ¿Qué hago? Te pueden atender desde eso hasta viene con un hacha. Yo creo que eso no es amor. Pues, vengan, por favor, y la patrulla llega. Una patrulla especializada, etcétera. Esa es la estrategia de la Ciudad de México. Ahora, tú te imaginas si un día te sientas a cotorrear con las telefonistas de asterisco 765. Uy. Las historias que te van a contar. Si te sientas a cotorrear con las policías que asisten a atender esos casos, lo que te van a contar. Si te sientas a cotorrear con las abogadas de las mujeres, que son estas abogadas que están en todo ministerio público de esta ciudad a cualquier hora, y que se encargan de que tu denuncia entre, es decir, de que el señor ministerio público que está ahí, su compañero, no se haga que la Virgen le habla y sí levante la carpeta. ¿Te imaginas qué historias? Entonces, y si tuviéramos una película sobre eso, una serie, obras de teatro, ¿me explico? Claro. Porque además, y esa sería también la siguiente pregunta, ¿cómo podemos masificar estos nuevos mensajes, estos nuevos discursos que sanean las dinámicas sociales? Pues, me parece que otra vez, desde la curiosidad. Es decir, ¿el funcionario público es ese ente podrido, horrible, que nos retrataron muchas películas mucho tiempo porque era necesario retratarlo? Es decir, ¿era necesario criticar, retratar, etcétera? O también es, pues, la suma de historias y gente con mucha mística, con mucha entrega, con mucha vocación de servicio, etcétera, que por lo menos en la Ciudad de México ha cambiado los números de forma radical y la percepción de inseguridad bajó del 98 al 51% en este sexenio. Me hablas de un sexenio. Ambas cosas. ¿Cuáles son los plazos, por ejemplo, que tienen ustedes detectados de cambio de estos paradigmas a través del impacto de lo artístico? Pues, es que quizás valdría la pena pensar a través del impacto de lo cultural. Exacto. Y quizás la estrategia cultural más importante de este sexenio sea la mañanera. Pues, ¿no? Y habría que pensarlo. Es decir, porque comunicar es gobernar, dice Fabricio Mejía, y me parece muy interesante esta idea. Y el arte comunica, pues, el arte y la cultura comunican. Otra vez, comunican quiénes somos. Volviendo al ejemplo de si usted y yo nos quedamos atorados en el desierto de los leones y nos juntamos con los de la marquesa, etcétera, habría que ver si nuestra estrategia cultural es solamente comunicarnos entre nosotros o comunicarles a los de Xochimilco qué cosa, qué parte de lo que somos y qué parte no. Y con qué objetivo. Y con qué objetivo. Entonces, vale la pena pensar, claro que la cultura transforma y cambia. Ojalá el arte esté también junto a la cultura, o sea, parte también de esa serie de fenómenos culturales que transforman y cambian. Porque, por ejemplo, Johan Galtung, maestra, asevera que hay una intención intrínseca de violencia y agresión como parte del carácter humano. Y él habla de que esto genere este fenómeno que vemos normalizado, mediatizado, que él denomina violencia cultural. Que hay una directa, que son los fenómenos donde el hacha, la clave del Internet. La estructural, que tiene que ver con lo sistémico, con las instituciones, y la cultural, que tiene que ver con ideología. Yo no sé si es una violencia intrínseca o es una violencia cultural. Es decir, porque la cultura que todavía estamos viviendo en el mundo es una cultura patriarcal. Y la cultura patriarcal pone por delante el asunto de la violencia, la supremacía de la violencia. Si estamos transitando por un cambio cultural, porque a mí me parece que la revolución más importante que está ocurriendo es la revolución feminista, y la apuesta de la revolución feminista es a la transformación cultural, en donde se está poniendo en duda justamente todas estas cuestiones. Es decir, esta violencia es de sí o es construida. Porque también una cosa que tenemos intrínsecamente es la ansiedad de sobrevivir, y es la colaboración, y es la paz, etc. Es decir, son cosas que tenemos. La pregunta es, ¿qué pones adelante? La cultura patriarcal, sin duda, pone hasta adelante la violencia. A ver, quisiera que me desmenuzes un poquito más esta idea de la cultura patriarcal. ¿A qué nos refieres? Porque luego también, de repente, para el grueso de nosotros, es una palabra que oímos a veces con filia o con fobia, o con desinterés. Pero no, no la explican. Pues, digamos que para ser muy esquemáticos con el asunto de la cultura patriarcal, es aquella cultura que pone la dominación, la violencia, el extractivismo, la colonización, como valores superiores. Y que, en general, en el mundo, se manifiesta en muchas cosas, pero se manifiesta en el dominio de los hombres sobre las mujeres. En prácticamente cualquier cultura, cualquier edad, cualquier circunstancia, condición social, pueblo y valle y ciudad. Y es para todas las personas que habiten ese ámbito, no hombres contra mujeres, que es este otro lugar común muy terrible. No, no es un asunto de hombres contra mujeres, es un asunto, es decir, los hombres también padecen profundamente el patriarcado, porque una de las cosas a las que los orilla el patriarcado es hacer los ejercedores permanentes de la violencia. Y para muchos eso es muy violento. O sea, hay un subidón de poder, un subidón de se siente chingón dominar, etcétera, pero luego el precio que pagan es brutal. En términos de salud mental, de salud física. En términos de salud emocionales, ya no los quiere ni su mamá, en fin. Exacto. Esas cosas. Pues, entonces, la cultura está construida, como la conocemos hasta hoy, en función de eso, de lo violento, de lo te aplasto, de esta cosa con la que nos estamos peleando en México, del asunto del hechaleganismo y de la meritocracia y todo eso, en realidad es una jungla de dominación brutal. Claro, de estos valores impuestos. De estos valores impuestos. Por eso, de pronto, cuesta tanto trabajo entender los programas sociales, porque lo que cuesta trabajo es entender o apostar a que toda persona, solamente por el derecho de existir, tendríamos que apostarle a su bienestar. Absolutamente. Y que nos caiga bien o nos caiga mal. Ahora, ¿cómo puedo yo, persona ciudadano, incidir en que a través de la cultura y los productos artísticos, se apoye este fenómeno de empezar a cambiar la estructura? Pues, entrar a participar, ¿no? Es decir, hay experiencias muy interesantes y seguramente habrá muchas más experiencias interesantes en este sexenio, en donde las personas que participan en una orquesta comunitaria, que participan en un ejercicio de danza comunitaria, en una obra de teatro, etcétera, etcétera. O sea, ¿el producto que van a sacar va a ser que lo vamos a exportar hasta Rusia? No necesariamente, pero la participación, los martes y los jueves, para ir a aprender a tocar el chelo como me salga, como explico, le da a mi alma, a mi espíritu, un otro lugar. Y cuando regreso a mi casa, puedo lidiar con que a lo mejor el trabajo que hago no me gusta tanto. O la familia en la que habito. O no me gusta tanto, no sé qué. Pero los martes y los jueves por la tarde tengo este espacio de riájale, riájale, riájale con el chelo. Y a lo mejor eso me da la posibilidad de leer, de viajar en mi cabeza, de viajar en mi imaginación. De leerme. De leerme, de confrontarme, ¿no? Y luego, si además toco con estos 16, que como yo le rascan a su respectiva cuerda, trompeta, etcétera, y medio sonamos, pues esa experiencia común, en donde nadie dice una palabra, pero sonamos juntos, juntas, esa experiencia común no te la da otra cosa. Absolutamente. Podemos entender entonces el arte como un agente mediador entre el individuo y la realidad que quiere y que tiene para poderla transformar. Sin arte y sin cultura no sobrevivimos, porque no nada más necesitamos alimento y vestido, necesitamos inventarnos quienes somos estos cuatro, y necesitamos inventarnos quienes somos en esta cuadra, y quienes somos en esta colonia, y quienes somos en este pueblo, en esta ciudad, en este país, quienes somos en este momento, quienes somos frente a los otros. Eso necesitamos para todas las mañanas, querer seguir viviendo, porque seguir viviendo requiere voluntad, porque si no te dejas morir, te suicidas, te vas, te pierdes, te huyes, de no sé qué, pero cuando quieres seguir viviendo, necesitas un sentido de vida. Más allá de que te alcance para lo que quieras que te alcance, no nos va a alcanzar, ¿me explico? Pero el arte sí te toca de una manera. Pero el arte sí te toca de otra manera, y el arte sí te alcanza para todos los días de tu vida soñar un poquito, tener esperanza, construir, construir colectivamente. Gracias, Ana Francis Mor, por estar aquí en Cristal Contra Concreto. Soy Pedro Kominig, y ojalá hoy los dejemos con muchas, muchas preguntas y muchas inquietudes. Los esperamos la próxima semana en una emisión más. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Tienes que volver. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Hay mucho más que hablar porque... Harto. Híjole, apenas tocamos un... Acuérdese que la puntita de la... No más la puntita maestra. No más la puntita maestra. Que sea que el padre de mi de aquí sabe...